Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es País para viejas. Bueno, vamos a la firma de... Joder, iba a decírselo, Pam, perdón. Yo había pensado en Luzo y Lana. Joder, tantas firmas, nos volvemos locas. Vamos a la firma de Dala, Review Mini. Y ya estamos listas. Puta más. Os enseño... Bueno, María va de persona normal. Yo no... Mi hija, ya sabéis que se tiñó el pelo. Ponte para allá, anda, que si no, no te voy a grabar bien. Un momento. Trae. A ver. ¿Has enseñado tu outfit? Voy maquillada, o sea, para mí es un logro, ¿vale? La coleta negra. A la toma, para tú. Y bueno, iba a decir la ropa, el pantalón, la bota militar. No sé si estoy enchufando bien. Y bueno, por dentro también va de negro. Sí, bueno, luego lo ven, ¿no? Y bueno, luego miraré, echaré un vistazo y luego lo... Vamos, que te grabo mejor, ¿no? ¿Te refieres? Pues luego la grabo mejor. Nos vamos, que aquí hay una mierda de Luz y ahora más. ¡Chao! ¿Cuál cosa? ¿Melody? Andando. Sí, ya está. Andando. Probando, ando. ¡Habla! Vamos, vamos, vamos para el metro. Vamos caminito a Belén. Un coche raro. Era así como rosa. ¿Un qué? ¿Un coche? Me grabé. No fotos. Vamos, Pantoja. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar. No me vas a grabar. ¿De dónde era el sol? Estamos ya por donde la iglesia. No, no, no era la Pantoja. Era el otro. Y me he metido por este callejón porque no paro de encontrarme con gente y no paran de pararme y es que al final no vamos a llegar. ¡Uy! Ah, me parece que era un... Tropezón, he dado, coño. Ahí os voy a marear un poquito. En fin. Vamos a coger el metro. Se tiene que quitar el pelo rojo, que sí, hace lo mismo que yo. Sí, sí, ya me lo han dicho todas. Que me corte el pelo y que me ponga rubia. Pero no, no. No, no, no. ¿Veis? ¿Rubia? No. Oye, ¿tiene tela de negro también? Sí. ¿O azul? Voy a... Voy a... Ah, que sí, chicas, la azul, la azul, hacedme caso. Azul, 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 azul como así. Es una opción. Es una opción que va a valer porque es la opción. Y lo que te sobra es que vas a poner mechitas. No veo si se ve la iglesia. Ya os la he enseñado una vez, pero bueno, súper bonita. Mmm. A ver, mírame. Caroline, mírame. Sí. Sí. Pero te adoro eso. Hola. Hola. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.